Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de YouTube. El día de hoy les quiero presentar este video con respecto a cómo guardar semillas, cómo conservarlas, cuál es la mejor manera de extraer semillas de sus propios jitomates orgánicos, cómo fermentarlas para preservarlas y que les duren hasta tres años fértiles, también para separarlas de las semillas buenas y de las semillas malas. Este es un proceso que yo hago, lo aprendí de una persona que tiene años haciendo jardinería o huerto familiar, y ella me comentaba de que la mejor manera de conservar las semillas de jitomate y de chile es fermentándolas. Entonces, el proceso de fermentación es muy sencillo, es muy básico, no tiene una gran ciencia. Se los voy a mostrar ahora. Primero que nada, hay que extraer las semillas del jitomate de una forma sencilla. Esto no es gran cosa. Ustedes nada más cortan el jitomate a la mitad, lo presionan y él comienza a soltar todo lo que es la semilla. Suelta toda la semilla y queda así. Entonces, esta semilla lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar en un recipiente. En este caso es una botella de plástico reciclada. Ya saben que yo ando muy en la onda del recicla y todo ese rollo. Pero ustedes lo pueden poner en un vaso de plástico normal o en un vaso de vidrio, como ustedes quieran. No va a hacer ninguna diferencia. Lo que sí va a hacer diferencia es la temperatura. Si es adentro de casa y con aire acondicionado va a tardar dos días en fermentar el primer día para que quede así como este. Déjenme se los muestro. Este ya tiene un día y medio, pero aquí está haciendo mucho calor y yo no tengo el aire acondicionado tan fuerte. Entonces, lo que pasa, no sé si vean esa telita que se le hace arriba, que se ve como si se estuviera queriendo echar a perder. Bueno, eso lo que va a hacer es que va a fermentar el tomate, va a mandar toda la membrana hacia arriba y va a dejar todo lo que viene siendo membranas del jitomate encima, todo lo que sea malo, todas las semillas vanas, todo eso, va a flotar y en la parte de abajo vamos a encontrar que el tomate, las semillas de jitomate fértiles y más fuertes se van hasta abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es moverlo un poquito, lo vamos a mover un poquito y luego le vamos a quitar el agua, esa agua la vamos a quitar. Otra vez, para esto ya pasó un día y medio. ¿Se dan cuenta todo lo que es corteza, todo lo que es membranita del este? Todo se va, todo lo malo se va. Lo que se queda ahí abajo son semillas de jitomate fértiles, como pueden darse cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar agua otra vez y dejarlo ahí otro día. Yo a veces lo que hago es que le vuelva a dar una enjuagadita para que le vuelva a salir, que le vuelva a quitar todo lo que tiene. ¿Se fijan cómo está el agua? Tiene todo lo que es la corteza, todo lo que quedó ahí del tomate, semillitas, van hasta eso, se va. Y se quedan solamente las semillas fuertes, se van hasta el fondo. Esto no lo deben de dejar demasiado tiempo. Recuerden, es en cuanto se pone, en cuanto se pone este, estas semillas, en cuanto dejan esa telita encima, como que se está echando a perder. Entonces, ustedes le cambian el agua, le ponen agua nueva, la dejan otro día, al día siguiente va a tener otra vez a la misma membranita y todo eso. Y se lo van a, le van a cambiar el agua, lo van a lavar bien y la van a poner a escurrir en una pequeña coladera como esta que yo tengo acá. Estas son semillas de chile morrón. Ya están listas. Estas yo las fermenté esta semana, ya están listas. Ok. Ahorita tengo fermentando semillas de chile jalapeño y tengo fermentando estas de jitomate. Ok. Bueno, entonces, después de dos veces que las lavan, le enjuagan bien y lo ponen a estilar en una coladera como esta. La colocan sobre un recipiente más o menos así, nada más para que suelte todo lo que tenga de agua y se seque. Que ya cuando estén sequitas, entonces ya las pueden poner en un sobre, en un frasco, en lo que sea que ustedes preservan sus semillas. Yo les voy a mostrar cómo es que yo preservo mis semillas. Esta es la fermentación. Ok. Esta es la fermentación de semillas. Pero yo también recolecto otro tipo de semillas. Aquí le voy a agregar ya esto para ponerlo a fermentar. Y al día de mañana va a estar como este otro que acabamos de limpiar. Le tiraremos el agua y lo dejaremos un día más. Y luego lo vamos a colar y vamos a guardarlo. ¿Por qué es importante la fermentación? A mucha gente, sinceramente, no le gusta la fermentación. No le gusta fermentar semillas. Dicen, ¿para qué? Si tengo un quitomate, lo parto a la mitad, lo siembro y ya. Tal vez sí. Esto es como ellos les gusta. Miren, yo voy a poner aquí mis semillas encima de la mesa. Esto es un sobre de tomate rojo de racimo o grape tomato que le llaman. O tomate uva. Bueno, si ustedes se dan cuenta. Estas semillitas parece como si fuesen de terciopelo. Parecen de terciopelo. Si ustedes las observan bien. Si ustedes se toman el tiempo y las observan bien. Espero que mi teléfono tenga fidelidad para poderles mostrar. A ver, a ver, a ver, a ver. Menos luz, a ver si se ve un poco mejor. Bueno, ahí está. Ok. Se dan cuenta de que parece como si fueran de terciopelo. Parece como si esa semillita fuese de terciopelo. ¿Se dan cuenta? Están hermosas. ¿Y qué es lo que pasa? Todas estas semillas son semillas sanas. Son semillas que yo fermenté. Tienen ya aproximadamente un año que las fermenté. Están secas, están bonitas, están saludables. ¿Por qué preservar y recolectar tus propias semillas? Bueno, aparte de que es una forma segura. Es una forma segura de saber qué es lo que estás sembrando. Porque por lo general compras cosas en internet o las compras en la tienda. Y no sabes en realidad si son orgánicas. Yo soy muy específica con respecto a mis semillas. Mis semillas tienen que ser orgánicas. Yo, no me importa que la primera vez que las compre tenga que pagar mucho. Pero yo trato de que todas mis semillas que yo siembro son orgánicas. Estas son semillas de rábano. Las semillas de rábano se recolectan cuando tú dejas una planta de rábano que crezca. Que tenga una espiga, flor. Y después de la floración viene una vainita. Y de esa vainita vienen las semillas. Es un proceso. No es fácil. Pero si tú vas a sembrar 30 rábanos. Pues deja una planta. Y déjala que se vaya a floración. Y recolecta las semillas. Y entonces vas a tener tus semillas de rábanos. Yo este año recolecté aproximadamente la mitad de este frasquito de semillas de rábanos. Algunas las doné. Y otra parte las sembré. Y esto es lo que me está quedando a mí de semillas de rábanos. Yo voy a estar sembrando rábanos durante toda la temporada. Me gusta sembrar rábanos cada semana para tener rábanos frescos cada semana. Y orgánicos, por supuesto. Entonces, lo que yo hago es que yo los pongo en un frasquito como este de recicle también. Este era, no sé, de ajo. No sé qué era, pero lo coleccioné. Y entonces ahí lo utilizo para guardar mis semillas de rábano. Y que se mantenga frescas y secas. Entonces, en la tapa, en la parte de adentro le escribo rábanos y la fecha en la que los recolecté. Ahí está. Bueno, entonces, en este caso fue el día primero de septiembre. Entonces, así como eso, tengo también cilantro, tengo también lechuga y tengo también de calabaza, que le llaman calabaza de mantequilla o butter squash. Butter squash es una calabaza que es muy dulce y que, aparte de dulce, es muy bonita. Este año sembré, espero que se me den para pasarles luego el video de cómo se dieron. Y no solamente estas son mis semillas. Yo tengo muchas semillas. Acá tengo de frijol, que también son de mi cosecha. Estas de chile morrón, que las acabo de recolectar. Y vean la diferencia. Por ejemplo, estas son unas semillas que recolecté de uno de los chiles jalapeños, que ahora estoy fermentando aquí. Pero estas decidí no fermentarlas para mostrarles la diferencia. Es cierto, ahí tienes todas las semillas, las tienes aún pegadas a la avena del chile. Y si no quieres, pues no las quitas, así las guardas. Guardan mucha humedad. Para empezar, todavía está húmedo y ya tiene, no sé, dos días que lo puse y todavía está húmedo. Estas también están húmedas, pero en el momento en que tú las sacas de ahí y las pones a colar, se comienzan a secar y se secan tan bonito que hacen este ruido cuando ya las tienes secas. Estas no. Y no sabes cuál de todas esas semillas es fértil o no. Y aquí sabes que las que se fueron hasta abajo, en este vasito, las que quedan hasta el fondo, esas ya son fértiles, son semillas fuertes, son semillas buenas, semillas en las que puedes confiar. Que si siembras tres, esas tres van a nacer. Ahora, cada quien recolecta semillas según su criterio. Yo, por ejemplo, recolecto mis semillas solamente, como lo dije antes, de mis vegetales, porque son orgánicos, o me aseguro de que la fuente donde yo las adquirí sea 100% confiable y orgánico, porque va a ser una semilla que yo quiero conservar. Y si no, no vas a saber después qué es lo que van a hacer. Vas a plantar un jitomate y no, y si no es orgánico y no es gerlium y no sabes de dónde viene, te puede dar diferente tipo de jitomate. Una variedad que tal vez no era, porque la habían mezclado con otra para tener mayor producción o cosas así. Bueno, yo aquí tengo mis sobres, son sobres de, son sobres de, también de recicle. Les escribo de qué es lo que tengo adentro, igual a este, les escribo qué es lo que tengo adentro y los guardo. Y ahí tengo ya mis, mis chiles para toda la, toda la temporada. Todos estas, todos estos sobres que ustedes ven aquí, son diferentes variedades de chiles. Ok. Y todos estos sobres que ustedes ven acá, son diferentes variedades de tomates, de jitomates. Así como ustedes vieron este de allí, tengo este que es el yellow, grape tomato. Tengo este otro que es el anaranjado. Tengo este otro, que es lo que le llaman un steak tomato, o que es un tomate muy grande, que lo utilizan como para la ensalada caprese, que se necesitan ensaladas, o sea, la rebanada grande. Y así como eso, colecciono todas, todas mis semillas. No solamente tengo eso, tengo también de calabaza. De calabaza tengo calabaza en amarillo, tengo, tengo zucchinis verdes, tengo ralladas, y también tengo un buen, buen de, de, de semillas. Y así como todas esas semillas que yo conservo, Entonces yo ya, ya sé qué es lo que voy a cosechar, porque yo los sembré, yo los coseché, yo los guardé. Entonces es importante, ¿por qué en esta temporada del año les estoy diciendo esto? Es muy importante, porque si ustedes dejan una lechuga que se vaya a floración y a semille, de las que, de las que comenzaron la temporada, o sea, las primeras que salen, las semillas van a ser más fuertes. Si las dejas de las últimas de la temporada, probablemente no alcancen a madurar. Entonces hay que, es importante que los primeros vegetales que salgan, los dejes para semilla, para que estén fuertes. Tengan toda la energía de la planta, tengan toda la fuerza, y se te, te, te den una mejor semilla. Entonces, pues eso es lo que yo hago, es mi recolección de semillas, es mi forma de hacerlo, no estoy diciendo que sea la mejor, pero es la forma como yo lo hago, me ha funcionado. He tenido muy, muy buena experiencia haciendo este tipo de fermentación y también de recolección de mis propias semillas. Entonces, ahorrese un poco de dinero y también asegúrese de que sus semillas son sanas y que no son modificadas genéricamente. No, no toma mucho tiempo, es solamente conforme vas cortando un vegetal, vas dejando otro para floración y para semilla. Pues los dejo, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga, guarden sus semillas, consérvenlas, siémbrenlas, cosechenlas, que tengan un buen día. Hasta luego.